Voy a realizar una exposición sobre el método del derecho comparado. El método comparado es una investigación que nos permite el sistema jurídico para identificar la legislación ecuatoriana como la legislación extranjera. Entre el derecho comparado tenemos que simplemente siendo así resulta inevitable la realización de un análisis de la dimensión sociológica tanto en el sistema desde el cual se pretende interponer un objeto como en el sistema jurídico desde el cual se realiza el ejercicio comparado. Un aporte que tenemos aquí para los principios es el hermanéuticos. En lo relacionado con la utilidad del derecho comparado con respecto a la interpretación de preceptos jurídicos cabe señalar que este hace especial referente a las condiciones jurídicas del sistema desde el cual se realiza un ejercicio comparativo. Es decir, así que resultará preciso verificar previo a asumir limítmicamente esta utilidad del derecho comparado que plantean los autores. Al reconocer la diferencia existe entre una prescripción normativa y una norma. Se puede advertir a sus destinatarios pudiendo ser el agente creador de las normas toda autoridad con potestad normativa reconocida en la constitución o la ley. Un aporte del derecho comparado en la academia probablemente en la academia no se ha palpado la influencia del derecho comparado. Lo cierto es que diariamente se generan efectos inamateriales sumamente importantes. Cuando un docente imparte su materia y analiza con sus estudiantes determinando material bibliográfico por un niño. Allí se encuentra una de las principales razones para impulsar el análisis académico crítico de los textos bibliográficos. Ahora bien, tal como sucede en los otros destinatarios, también existen sistemas jurídicos donde su academia se renuncie al recurso del derecho comparado, hecho que obedece principalmente en el contexto histórico y a su carácter prestigioso. La neta final del derecho Respecto a la neta de la unificación del derecho, precisan que la última función del derecho comparado es acerca de un papel que desempeña la elaboración de proyectos para unificar internacionalmente el derecho. El método que se usa en el pasado y al que aún se ocurre actualmente consiste en generar un derecho uniforme a base de un trabajo realizado por expertos en el derecho comparado para luego incorporarlo. Mediante un tratado multipartido que obliga a los signatarios a aplicar dicho derecho como si se tratara de un derecho local. El derecho unificado favorece la practibilidad y la seguridad. El derecho comparado como método y ramas del derecho comparado. El profesor Gutiérrez en 1946 señala varias ramas del derecho comparado descriptivo, rama que se refiere a un análisis de variantes que se pueden encontrar entre los siguientes jurídicos de dos o más países. El primer caso puede referirse a un estudio comparado que ayude a un filósofo del derecho a elaborar teorías abstractas que a su vez apoyen a un historiador. Desde el punto de vista de la práctica, el derecho comparado aplicado puede referirse en formas jurídicas tanto como a la unificación de los derechos distintos. El investigador mexicano Héctor Filsamundio en 1989 explica que ha promodiado el criterio de considerar el derecho comparado como un método, no como disciplina académica autónoma. Y en cuanto al hombre de la materia, se utiliza también el método jurídico comparado. Según René David, el papel del derecho comparado es parecido al de la historia, dándole un estudio del derecho nacional, la respectiva necesidad para tener una visión adecuada en los puntos fundamentales y la evolución de su derecho. No se puede hablar de una cultura jurídica sobre la base exclusiva del derecho nacional. Pretender limitar la ciencia jurídica a fronteras nacionales y exponerla o perfeccionarla sin tomar en cuenta tanto la teoría de las prácticas. La comparación jurídica en la actualidad, no hay duda que el análisis comparativo facilite un trabajo del legislador mejorando las operaciones de interpretación de la enseñanza del derecho. La doctrina jurídica del derecho comparado ha sido y es tan dinámica como el objetivo de análisis se ha desarrollado de la mano de magníficos tratadistas como En el Perú, los profesores de René Carlos Ramos han impulsado el análisis comparativo desde sus áreas del estudio. Todos ellos han demostrado y siguen revelando la diversidad de términos como la común y el especial de las elecciones jurídicas alrededor del planeta. Desde el punto de vista de los cambios conceptuales producidos en el constitucionalismo de inspiración europea, podemos determinar cuatro grandes modelos de constitucionalismo que se corresponden con otros tantos momentos constituyendo y que responden a una determinada concepción del constitucionalismo. Comparando el derecho constitucional de países latinoamericanos, si entrar a la pregunta del derecho comparado es un método de ciencia o ambos se puede afirmar que resulta valioso y necesario, se señala cuatro finalidades del respecto del derecho constitucional, la satisfacción de exigencias del orden cultural que ayudan a comprender con la mayor precisión de los lineamientos normáticos. La tendencia de unificación y afirmación legislativa que en los últimos años se ha fortalecido en virtud de que numerosos estados agrupan en religiosos como en el caso de la Unión Europea. El interés latinoamericano por conocer los documentos constitucionales es el de los países de la religión, es tan antiguo como el comienzo del constitucionalismo en América Latina. El distinguido tratadista Héctor Fix Samudio indica que la primera constitución se aceptó en la institución del amparo inspirada en la nación mexicana. Fue la del Salvador de 1886, seguida por Honduras, Nicaragua en 1884, Guatemala en 1821, en un mismo año. Con los elementos expuestos hasta aquí se puede afirmar que existe un derecho constitucional comparado al latinoamericano, basado en una idea y en una realidad de la imperiosa necesidad de hacer frente común a los problemas semejantes, a que la región cuenta con múltiples elementos que la concesionan a una idea de la integración latinoamericana. Ha sido plasmada de muchas las constituciones del área. Que desde el inicio de la vida independiente se han manifestado intereses por conocer el pensamiento y el desarrollo constitucional de los otros países, la región, y este interés se ha plasmado en influencias constitucionales recíprocas entre los países latinoamericanos, si se pueda negarse que son algunas constituciones a las que han denominado en este aspecto. Gracias, hasta aquí viene mi intervención.